Hoy se celebra el Día Mundial del Atún. El 2 de mayo de cada año se celebra este gran día. Es una fecha que impulsa la pesca sostenible para evitar el peligro de extinción de una de las especies más consumidas en el mundo por su alto valor nutricional. Fue en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2016 cuando se proclamó la celebración del Día Mundial del Atún mediante la resolución 71-124. La iniciativa establece la importancia de generar conciencia y normas que garanticen una gestión pesquera sostenible. Se intenta preservar esta especie para evitar su reducción poblacional progresiva y posible peligro de extinción. Que tengan un feliz Día del Atún. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.